Hola, ¿cómo están mis Aries? Bienvenidos a su guía astrológica, a su horóscopo para el mes de octubre y vamos a ver qué es lo que está sucediendo para ustedes este mes de octubre, mi solar lunar ascendente Aries. Vamos a ver. En octubre primero, la luna llena está sentándose en tu planeta Marte, que está retrogrado desde el mes pasado, en tu signo, en tu casa de personalidad y lo que otras personas ven de ti. Aries, para muchos de ustedes van a sentir algo diferente, como que las cosas están poniéndose un poco difícil, pero como que a veces se abren las puertas y a veces sienten como que las cosas están un poco estancándose. Cuando tu planeta está retrogrado en tu signo, las cosas se vuelven un poco lentas, porque pues estás en un proceso de análisis, mis Aries. Y con esta luna llena, habla de que ustedes tienen que analizar cómo dejar atrás ese autobloqueo. ¿Qué es lo que está en la personalidad de ustedes que deben cambiar, que deben dejar atrás? Y eso no solamente involucra la personalidad, la actitud de las personas, sino también en general todo el mapa de la vida de ustedes. Porque la casa uno, y digo casa uno porque Marte retrogrado está ahí y la luna llena va a estar ahí en octubre primero. ¿Eso qué significa? Que como están asentados en la primera casa, en tu signo, y el ascendente qué significa, o sea, la casa uno, el ascendente, para los que son los ascendentes, sobre todo Aries, es el mapa de la vida de ustedes. Entonces toca cada área de la vida de ustedes. Entonces para ustedes hay que dejar atrás, por ejemplo, cosas que tienen mucho que ver con, no solamente su personalidad, pero por ejemplo, deudas, que tienen que empezar a analizar acerca de cosas que quieren terminar en ese aspecto. Planificar es imperativo. También, por ejemplo, algo en su parte física, que si quieren hacer el cabello, que me quiero cortar el pelo, sienten esa necesidad, no es que voy a cambiar mi dieta, mis rutinas, etcétera, etcétera, todo el mapa. Cosas que sienten que van a tener que cambiar. Y que obviamente eso que necesitan cambiar es algo que realmente no les trae productividad en la vida de ustedes. Hay que dejar atrás eso, también los miedos. El sentirse estancado a veces cuando ustedes están llenos de miedos y no progresan porque, pues, no quiero hacer este cambio porque es que analicen, planifiquen, es muy importante. Y Marte en su signo, mis aries, está retrogrado hasta diciembre. Así que tomar acción, no hacer algo que ustedes van a poder hacer. Siempre están retraídos y pensando y analizando, lo cual es mejor, planificando. Hasta diciembre ustedes están planificando sus estrategias para el futuro. En octubre 2, Venus entra en Virga en tu casa, de tu salud, de tu voluntariado, por ejemplo, ayudar a otras personas. Y Virgo, porque Venus entra en Virgo justamente es el signo regente de esa casa, de la casa de la salud, del bienestar, de los colegas, de los compañeros de trabajo. Y también de esos enemigos, en cierta manera. Entonces aquí muchos de ustedes van a sentir que también hay muchas personas que van a ser atraídos. Ustedes van a ser atraídos por algo o por alguien, pero también las personas van a sentirse un poco más atraídos por ustedes, en cierta manera. Hay que disfrutar el dar y el recibir. Salgan a comer. También dense un gusto, en ese sentido, en el área de la comida. Disfruten de una manera sana, salir a comer. Tengan mucho cuidado también porque obviamente pues con este virus andando, la pandemia, pues también traten de mantenerse en lugares públicos. Porque obviamente pues el virus anda por todos lados. El horario de trabajo. Ustedes también tienen que buscar, por ejemplo, con Venus en Virgo en la casa 6. Oh, mi horario de trabajo. Quiero disfrutarlo. Voy a tomarme un poco más de tiempo en hacer otras cosas. Entonces voy a cambiar el horario de trabajo, algo que realmente me gusta. Entonces yo veo que ustedes pueden empezar a hacer esos tipos de cambios donde ustedes pueden disfrutar de su vida, disfrutar de salir a comer, disfrutar de estar con su pareja. Pero también veo más compañerismo y mejoras con los colegas este mes en esa área de Venus con Virgo en la casa 6. Entonces ustedes pueden empezar a sentir que hay más colaboración y también que ustedes también pues voluntariamente ofrezcan su ayuda a sus colegas o a otras personas. Y ustedes lo van a disfrutar mucho, Aries. De octubre 13 a noviembre 4 tenemos Mercurio Retrógrado entrando en Scorpio. Bueno, está en Scorpio en la casa 8 de la intensidad. Hay una intensidad y una transformación interna con respecto a tu comunicación y en el área financiera, mis Aries. Análisis y cálculos en el área judicial. Puede que muchos de ustedes estén lidiando con la corte o dinero. Ustedes pueden ganar también, compartir bienes. Aprender también a ser no tan intensos en el amor. Tal vez ustedes se sienten que tienen que dar un paso más atrás. Recuerden que eso también, esto también se lo puede poner en conjunto con la luna llena al principio del mes. Acuérdense que está tocando todo el mapa de la vida de ustedes, Marte Retrógrado con la luna llena. Entonces, tal vez ustedes tienen que tratar de dejar de ser demasiado intensos. Miren que eso que realmente es lo que está sucediendo. Y pues dar ese pasito atrás con Marte Retrógrado o sentir que su pareja tal vez está dando un paso para atrás. No se preocupen. Está bien que tomen su tiempo para analizar y ponerle lógica a las cosas este mes. Sobre todo con Marte Retrógrado hasta el mes de diciembre. Pero en octubre 16 tenemos una luna nueva en Libra en la casa 7. Lo que más me gusta ver es que ustedes están teniendo no solamente Venus, que está bien confortable con Virgo en esa casa donde Virgo es el que domina originalmente. Pero también la luna nueva en Libra entrando en esa casa 7. ¿Cuál es el signo original de esa casa 7? Es Libra también. Entonces, para ustedes, ustedes van a sentirse y van a ser más atractivos o atractivas a las personas alrededor. Es algo nuevo que van a sentir, uy. Y eso que ustedes están un poco más retraídos, se sienten que no van a querer ser muy intensos o no deben ser muy intensos. Están todavía analizando esas partes de esos departamentos de su vida en ese aspecto. Pero las personas van a sentirse muy atraídos por ustedes este mes. Muchas personas. Entonces, tal vez ese cambio en la parte física que ustedes realicen o que recientemente hicieron. Porque muchos de ustedes tal vez se cortaron el cabello, muchos de ustedes empezaron ya a bajar de peso o haciendo los cambios. Y pues es algo que va a ser un nuevo look para ustedes en cierta manera, para su pareja o para las personas que los vean a ustedes. Porque pueden ser que muchos de ustedes están solteros, obviamente. Entonces, es muy posible que alguien nuevo entre también en su vida o conozcan a alguien nuevo. Sobre todo que se fije mucho en esa parte física de ustedes. Obviamente que uno no quiere que otra persona se fije solo en la parte física. Pero pues es muy posible que estén muy atraídos en la parte física hacia ustedes. Y en octubre 31, la luna llena. Tenemos otra luna llena. Al principio teníamos la luna llena que obviamente está en el signo de ustedes, mis aries. Pero al final del mes, esa luna llena se moviliza a Tauro en el área financiera de ustedes. Entonces, ustedes están en este momento dejando atrás algo que les apena, sobre todo en cuanto a pérdidas financieras. Puede ser que ustedes se sientan liberados. Y que pues eso también habla de que es posible una recuperación en esa área financiera. También tiene mucho que ver en dejar de gastar o invertir en lo innecesario, mis aries. Así que al final del mes con esa luna llena, tal vez ustedes, pues, al principio del mes hicieron gastos financieros o en estado sintiendo que han tenido un poco de pérdidas financieras. Y al final del mes, ustedes, con todo lo que han estado analizando, tal vez empiezan a darse cuenta, bueno, sabes que ahí tenemos la posibilidad de poder recuperar lo que hemos perdido. Pero también el dejar de gastar e invertir en cosas que realmente, pues, no son necesarias. Así que traten de hacer un poco más ahorrativo, sobre todo al final del mes, empezar a darse cuenta que, bueno, ya tenemos que dejar de hacer todos estos gastos. Entonces, el cristal para ustedes este mes es el jaspe policromo. ¿Y qué es lo que significa el jaspe policromo? A ver, vamos a leer. El jaspe policromo es el número 31. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, la autoexaminación. Bueno, ¿qué es lo que representa el jaspe? Pues, no tengo aquí lo que representa, no sé. La autoexaminación. Perteneces a un grupo mayor, ya sea una familia o a un clan. Si se siente aislado, comuníquese con los demás por fuerza y no por necesidad. La energía de la piedra le ofrece seguridad. Para la compañía, elija un aliado animal. Ponga sus esfuerzos en el mundo práctico y cotidiano. Usted tiene el don de la mediación y el don de ver todos los lados de un problema. Consejo. Los grandes cambios están a la vista. Concéntrese en los resultados prácticos. Baje a la tierra, pero presta atención a los sueños. Equilibre sus energías emocionales y cuídese y encuentre la alegría. Encuentre su poder aliado y mantenga bajo su protección y guía. No, perdón. Encuentra a tu poder aliado y mantente bajo su protección y guía. Mantenerse bajo la protección y guía de su aliado. De asistencia a otros que busquen la libertad. Cuídate de ceder tu poder. Recuerden que estamos hablando de que muchos de ustedes también estén tal vez siendo más compañerí, más compañeros. Sanación interna. La falta de bienestar surge de la angustia central llevada en el ADN. La sanación y el perdón enviados a su línea familiar reemplazan esto con el bienestar. Donde se dirige su alma a la integración y a la reconexión. Espero les haya gustado. Mis aries. Mucho amor, mucha luz. No se olviden por favor de suscribirse, darme un like, poner en los comentarios cuál es su meta del mes. Y también por favor compartir estas guías y estas ayudas para las demás personas. Para que puedan entender cómo poder entender estas energías de los planetas y cómo trabajarlas. Para que trabaje de una manera positiva en la vida de uno. Bueno, los dejo. Chao. Los veo en los siguientes videos.